Continúo disfrutando el mejor merengue, el extraño, extraño Mi mujer ya me está consumiendo Me fui a comer, me sentiendo, porque él me está cayendo, porque él me está moviendo Pero no, pero no, me escuché a la cual En la tumba mis palabras se quedó, soy el malo que cayó, soy mi mala suerte Me dejó queriendo, cantando, porque yo no sé, porque yo no sé Me dejó queriendo, cantando, porque yo no sé, porque yo no sé Come nena y cómete Vuelve a mi lado Come nena y cómete Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Pero no, pero no, me escuché a la cual En la tumba mis palabras se quedó, soy el malo que cayó, soy mi mala suerte Me dejó queriendo, cantando, porque yo no sé, porque yo no sé Me dejó queriendo, cantando, porque yo no sé, porque yo no sé Come nena y cómete Come nena y cómete Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Come nena y cómete Come nena y cómete Vuelve a mirar, vuelve a mirar Vuelve a mirar, vuelve a mirar ¡Vuelve a mirar! Vuelve a mirar, vuelve a mirar 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 Nada, 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 no me queda claro, me ve tú del corazón Ya me me disto y el alma me ha dejado, ya sé nada y este día está la calma Nada, 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 no me está llenado, no me estoy todo desamparado Ahora no estoy en la calle, solo me quedo tumbado, es que no me da el sueño largo En este momento Nos preparamos Para que quiera y donde Que quiera y donde Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado A mi se me hizo una sugerencia Que hiciéramos alusión Mira voy a hablar con Y quiero hablar con todo el mundo Con las niñas no Que edad tienen ustedes 14 años 13 No 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 Mira se me hizo una sugerencia Que hiciera referencia A temas emblemáticos De la orquesta de Wilfrido Vargas Cuando nació Y yo le dije a la gente No no porque que No eso no No sé quienes vayan A sintonizar con ese repertorio Entonces apabullantemente Se me dijo hazlo por televisión Porque mucha gente te lo va a agradecer Vamos a ver Vamos a ver Márcamelo Roberto Que yo me iba pa' la vega Yo iba pa' la vega Oye que a mi me dieron agua Que a mi me dieron agua Pero que dicen las mujeres Pero que dicen las mujeres Como un jarrito nuevecillo Como un jarrito tan bonito Pichao, 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 mamá Pichao, pichao, mamá Pichao, 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 mamá Pichao, pichao, pichao Todas las mujeres Que vengan a ti Todas las mujeres Que vengan a ti Que vengan a bailar A bailar lo sí Que vengan a bailar A bailar lo sí Señores, noticia de último minuto Mira, acaba el departamento de meteorología Acaba de anunciar Que hay una vaguada La transmisión Esto se está oyendo O está interviniendo La transmisión debe Dame La transmisión debe Qué sé yo Como Suspenderse Pero yo no sé La vaguada se llama Rubi Pérez Y debe Venir acá En lo contrario No hay programa No se puede El mejor cantante Del mundo Y yo creo Ah Era la producción Dios mío Saludos señores Saludos Me asusté Yo Yo me asusté más Yo estaba En mi casa Preparándome Y estoy viendo Otro programa Del mediodía Digo Déjame poner Mi programa A ver Qué está pasando Con la presentación Que vamos a hacer De repente Yo veo Digo No, eso es grabado Eso no es En vivo Bueno La gran sorpresa De mi vida Es venir al canal Y encontrar A mi mentor Aquí Trabajando Para todos ustedes Es un deseo Grandísimo Los músicos míos Saben que es así Pacheco Que está por ahí Tú tienes Músico aquí De los míos También Que yo siempre digo Wilfrido Debería estar aquí Si estuviera aquí La fuerza que haríamos Fuera mejor Porque yo Me autodefino Como el beduino Más grande Del mundo El único cantante Que Wilfrido Ha tenido Que se sabe Su repertorio Completo De la A a la Z Y que está dispuesto En cualquier momento A interpretarlo Como sea Y cuando sea Ya volví para acá Claro Ya volví para acá Claro ¿Oyeron eso? Yo tengo que pedir Cuando Wilfrido quiera Yo le barato Mi orquesta Y me sumo A esta orquesta Cuando él quiera Óyeme Rubi Mira Este No sé si Se vio irreverente Que yo Rompiera la banda Porque eso No es profesional Pero porque me asusté Yo no sabía Quién era Y yo Yo digo ¿Pero quién es? Es Rubi Yo le dije No, no Me iba a poner nervioso Ay Dios mío Cuéntame algo ¿Qué vienes a hacer En estos últimos Minutitos Que nos quedan De programar? Yo Y Lelfonso me dijo Párate ahí Yo me iba a quedar atrás Para no interrumpir Ajá Y Lelfonso me dijo Párate aquí Para que Will te vea Yo Después de Después de ti Yo vengo con mi orquesta Con una de tus hijas Hacer cosas Muy interesantes Inclusive Yo estoy agregando A mi repertorio Temas tuyos Que tú no lo tocas ya Temas que No han sido tuyos Pero que sí han sido tuyos Valga la La concatenación ¿Ah? Como por ejemplo Tatico Enrique ¿Tú te acuerdas De Tatico Enrique? Yo no me acuerdo No Yo solo hice a Villalona A Villalona Exactamente Lo tenemos integrado La gente Tenemos el jarro pichado Tenemos No todo el mundo sabe Que yo descubrí A Villalona Habiendo Y que para Eh Aprovechar Esa voz de niño Esa transición De voz de hombre A niño Le hice ese tema Que se llama Tatico Enrique Como para Para satisfacer Mi ego Y mi fogosidad Pero si yo sé Que tú vienes atrás Yo no hago Sin decencia Porque eso Es una irreverencia Una falta de respeto No, no, no Eso Señores Eso muestra La humildad De Wilfrido Yo creo que Cualquier cosa Yo estaba oyendo Ese grupo Y yo decía Pero no estoy Increíble Señores Para satisfacer El ego De cada uno De ustedes Suenan Como si fuera Un disco Además También el ego Del canal Del audio Del canal Eso es increíble Que vive el merengue Que viva la república Dominicana Y que viva la gente Que quieren hacer Cosas positivas Así es que debe hacer Telemicro Y todo nuestro programa Así Que salgan bien Y vender el merengue De esa forma Perdóneme No hablo más Sigan trabajando Yo solo Lo que usted quiera Lo que usted quiera Maestro Que hacemos Que hacemos Señores Eso mismo Es que eso Tiene tantas cosas O nos vamos Con volveré Re menor Re menor Y luego El que haga su cosa Exacto Tú lo hace ahora Y no se Señores Nosotros lo hicimos En Radio City Music Hall Tuvimos la oportunidad De estar juntos Maestro y yo E hicimos cosas Como esta Y lo hicimos En Venezuela El otro día Que una compañía Estaba de cumpleaños Y nos mandaron A buscar Querían la orquesta O el Frido Vargas Con Rubi Pérez Cantando Y así fue Y fue todo un éxito Así que vamos a hacer Algo de eso Ahora maestro Perfectamente Mira Este Ok Yo le digo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Un no 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 Y tabadadí ¿Verdad que sí? Ok Me avisan Cuando ustedes agarren Tú sabes que los papeles A veces Se doblan la brisa ¿No? La gente sabe La brisa La gente sabe Que esto es improvisado Esto es improvisado No fuimos Mal que lo tema Aunque una vida Un calabadí Me voy ¡Ay no monos! ¡Verdad! 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 La conocí en la taberna La vi Me dio una forma de mi hijo Me dijo Vente a mi mesa Y yo Le dije Vente conmigo Subimos al viejo cuarto Los dos Hasta la luz Nos quisimos Me acompaño Hasta mi barco De mí Como recuerdo Mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Si tú me esperas Ayuda De los pobres Vamos A todos Pero yo No vuelvo a la taberna Por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y allí Suspiran por mis recuerdos Si alguno De los pobres De los pobres Se va Porque la enseñaba A mí Y yo No es una Profecha No Tres La historia De los pobres Y eso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Volveré ¡Viva! 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 ¡Ay qué límatos! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!